City Banamex te invita a Rock en tu idioma sinfónico, volumen 2 El soundtrack de tu vida Una fecha más, viernes 22 de noviembre Ahora en el Palacio de los Deportes Preventa exclusiva, 22 y 23 de febrero Disfruta de 3 meses sin intereses Boletos en Ticketmaster, City Banamex El Banco Nacional del Entretenimiento ¡Gracias por ver el video!